The Walk al Moyo se llama la serie porque además de ser la historia de un cocinero muy reputado que cae en crisis después de la pandemia y contamos cómo pues resurge personal y profesionalmente también quisimos aprovechar para hablar un poco de un utensilio muy colombiano pero un poco olvidado como es el mollo entonces este personaje empieza cocinando en un utensilio tan internacional como es el wok y termina al final de nuestra historia descubriendo el mollo para sus preparaciones y descubre que son preparaciones ancestrales muy ricas que no tienen nada que envidiarle a ningún otro utensilio de cocina del mundo. Antonio Flores, un personaje que tiene una vida muy dura, una historia muy, muy fuerte, pero logra superar un montón de obstáculos, logra viajar a París, Francia y se forma como chef. Vemos un personaje que evoluciona, explora y entiende que es muy importante las raíces y de lo que somos y de dónde venimos. Vamos a ver unos momentos muy agradables, unos momentos tristes y dramáticos para que todo el mundo se divierta viendo eso. Yo creo que las convocatorias del Mintic han sido un respiro maravilloso, un tanque de oxígeno para este gremio que ha sido tan golpeado. Es creo que una oportunidad también de trabajo para muchos actores que también estuvieron muy quietos durante la pandemia. Tenemos una historia preciosa que se llama Del Huoc al Mollo, una beca de creación del Mintic. Así que los esperamos. Acompáñenos, por favor, y disfruten de esta bonita serie.